Bien chicos, entonces continuamos con la parte de lo que es geometría y el día de hoy vamos a trabajar lo que es el área del cuadrado y lo que es el área del rectángulo. Entonces, si yo tengo por acá un rectángulo, ustedes saben que en un rectángulo todos los lados son iguales. Supongamos que acá yo tengo, lo voy a representar como L, y acá también lo voy a representar como L, el lado de cada uno lo voy a poner con esta letra mejor, así. Este es L, que significa lado, y este también, se supone que en el cuadrado todos los lados son iguales. Entonces, yo solamente tengo que tener un lado al menos para saber que todos van a ser igual. Y voy a poner que el área, en este caso del cuadrado, vamos a dibujar un cuadradito, el área del cuadrado va a ser igual a que a lado por lado. Es decir, los dos lados que están ahí los voy a multiplicar, lado lo voy a multiplicar por el otro lado, y ahí voy a tener el área. ¿Y qué me representa lo que es el área de un cuadrado? El área de un cuadrado me va a representar toda esta superficie que está aquí, ¿no? Por eso que las áreas, ustedes cuando la hallen, la tienen que pintar. Para eso tienen varios, ustedes sus colores, para que puedan pintar sus áreas, ¿no? Entonces, acá lo pintan porque me está representando toda esta superficie que está aquí, ¿no? Encerrada. Eso viene a ser el área. Por decir, a mí me dicen hallar el área, supongamos, hallar el área de. Mis, eso copia en el cuaderno, ¿no? Sí. Hallar el área de un cuadrado que tiene. Mis, dibujamos un cuadrado y de ahí lo pintamos. Claro, tienen que dibujar un cuadrado. Cuadrado todos los lados igual. Si yo utilizo tres cuadraditos, en todos los lados voy a utilizar tres cuadraditos. Hallar el área de un cuadrado que tiene. Mis, dibujamos un cuadrado mediano, ¿no, Mis? Sí, sí, sí. No, no me dibujen un cuadrado grande. Me van a dibujar un cuadrado que tenga tres cuadraditos en cada uno de los lados. Tres o cuatro cuadraditos, no más. Hallar el área del cuadrado que tiene cinco metros de lado. Cinco metros de lado. Entonces, ¿cómo yo voy a hallar el área de este cuadrado que tiene cinco metros de lado? Entonces, yo tendré que dibujar para representar mi cuadrado. Ahí está mi cuadradito. Y acá cinco metros. Se supone que tiene cinco metros en todos los lados, ¿no? Pero yo solamente necesito dos. ¿Para qué? Para poder hallar el área, el área de este cuadrado. El área de ese cuadrado que tiene cinco. Y siempre lo represento así, ¿no? El área del cuadrado va a ser igual a qué? Va a ser igual a multiplicar cinco por cinco. Cinco metros por cinco metros. ¿Y eso a qué será igual? Eso va a ser igual a cinco por cinco. Ustedes saben que es veinticinco. Veinticinco. Y también, ¿se acuerdan de álgebra? Que cuando las bases, o sea, es una multiplicación que pasaba con los exponentes, se sumaban. Si acá yo tengo uno, porque cuando no hay nada, se supone que el exponente es uno. Y acá también es uno. Entonces sumaba uno más uno y me iba a salir acá dos. Representa veinticinco metros cuadrados, ¿ya? Ese sería, en el caso que yo tenga, un cuadrado. Pero también vamos a hallar lo que es el área de un rectángulo. Pero acá no lo hemos pintado, ¿no? Porque estamos diciendo que tenemos que pintar todas las áreas. Por eso que ustedes también pintarán bonito todo su área de la figura. En este caso, que se trata de un cuadrado. ¿Dónde voy a multiplicar los dos lados? Porque cada lado es igual, ¿no? También se puede decir L al cuadrado. Iguales. Luego vamos a hallar el área, este de acá es el área del cuadrado. Ahora vamos a ver el área del rectángulo. Ahora vamos a ver lo que corresponde el área del rectángulo. ¿A qué es igual el área del rectángulo? El área del rectángulo. Vamos a ir poniendo las tildes porque tampoco se nos vaya a pasar. Ya saben que área lleva tilde. Acá también lleva tilde. Acá también lleva tilde. Y área y rectángulo también lleva tilde. Luego, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Para poder nosotros hallar el área del rectángulo, vamos a dibujar un rectángulo. Un rectángulo es aquella figura, usted ya sabe, que tiene dos lados más largos y dos lados más cortos. Este de acá significará el largo. Vamos a ponerle con esta letra. El largo. Y este de acá significará el ancho. Con la letra A que lo vamos a representar. Ya, ese va a representar el ancho. Entonces, si yo quiero hallar el área, el área del rectángulo, ¿a qué va a ser igual el área del rectángulo? Acá tengo que dibujarle un pequeño rectángulo que me está representando, ¿no? Va a ser igual a qué? A multiplicar el largo por el ancho. Este va a ser igual a multiplicar el largo. Ese largo lo voy a multiplicar por el ancho. Ya está, ¿no? Así va a ser el área. Ahora, ustedes saben, ya les he mencionado, que todas las áreas se deben de pintar. Entonces, esto de acá me va a representar el área del rectángulo. Toda esta área bien bonito, con su color, sin salirse de la línea, me tienen que pintar porque va a representar una superficie, ¿no? Entonces, todo esto de acá es el área, en este caso, del rectángulo. Del rectángulo. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Por decir, a mí me dicen hallar el área del rectángulo, del rectángulo que tiene 8 metros de largo y 3 metros de ancho. Entonces, lo que yo debo hacer primero es representar el rectángulo, ¿no? Acá, más o menos, voy a tener que este, que es el ancho, equivale a 8 metros y el ancho, 3 metros, 3 metros, ya está. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Ustedes saben que el área del rectángulo va a ser igual a... Hallar la marea, cariño, no, no dice la marea, debe decir el área. Hallar el área, hallar el área, hallar el área del rectángulo, hallar el área del rectángulo que tiene 8 metros de largo y 3 metros de ancho. Entonces, ustedes dirán, a ver, vamos a hallar el área de ese rectángulo. Y lo ponemos así, un rectángulo pequeño y esto va a ser igual, ¿a qué? A multiplicar, en este caso, el largo que vale 8 metros. Sí, lo podemos pintar del color que queramos y lo tenemos que pintar del color que queramos. 8, lo multiplicó por el ancho que vale 3 metros. Y esto me sale 24 metros. Sí, lo podemos pintar del color que nosotros queramos o del color que usted le está haciendo. No, el color que ustedes quieran, no se preocupen. Cualquier color es igual para representar a lo que es el área, ¿no? Ustedes utilizan el color que más les gusta. Entonces, acá tendríamos que el área de este rectángulo es igual al largo por el ancho. Esto tiene que estar en su cuaderno, en su cuaderno de geometría. Mientras que yo voy pintando, ustedes van escribiendo todo lo que se relaciona con el área del rectángulo y con el área del cuadrado. Bien, ahí estamos. Lo vamos a guardar para que ustedes lo sigan copiando bien bonito, con buena letra. Ustedes puedan copiar, ¿ya? Una vez que ya tengo eso, vamos a pasar a aquí, al lado. Entonces, aquí en esta parte vamos a ir resolviendo. Acá dice áreas y perímetros. Miren, este indica, van a ustedes a indicar qué superficie, todo esto que es acá, tiene la figura en unidades cuadradas. Entonces, cuando a mí no me dan los números, yo los puedo contabilizar. ¿Por qué? Porque cada cuadradito me va a representar un centímetro. Entonces, si vale un centímetro, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Y de largo será uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estamos frente a qué figura. ¿Qué figura es esta? ¿Un cuadrado o un rectángulo? ¿Cuadrado, Miss? Un cuadrado. ¿Cuadrado, Miss? ¿Cuadrado? Un rectángulo, porque el rectángulo tiene dos lados más largos y dos lados más cortos. Ojo que este tiene seis y este tiene cuatro. Y el cuadrado tiene todos los lados iguales. Entonces, acá tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Después, uno, dos, tres, cuatro. De tal manera que si yo multiplico seis por cuatro, va a ser igual a cuánto? Porque yo estoy para hallar el área. Tengo que multiplicar seis por cuatro. Y esto me va a salir, ¿cuánto? Veinticuatro. Veinticuatro unidades cuadradas. Veinticuatro unidades al cuadrado. Así. Al cuadrado. Entonces, acá tendré que poner ese valor. Veinticuatro. 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 Ya. Es así como yo voy a ir poniendo mis áreas, en este caso. Entonces, acá vamos a ir poniendo veinticuatro. Veinticuatro unidades al cuadrado. Unidades al cuadrado. Ahora, vamos a calcular el perímetro y el área de cada uno de los cuadrados. Si este de acá tiene seis centímetros y es un cuadrado, se supone que un cuadrado, todos los lados son iguales. Este va a valer seis, este va a valer seis, este va a valer seis. ¿Cuánto será el perímetro? ¿Quién me puede decir cuánto es el perímetro? El perímetro es la suma de todos sus lados. Seis más seis, doce. Doce más seis, dieciocho. Y dieciocho más seis, ¿cuánto será? Veinticuatro. 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 Veinticuatro centímetros. Acá, cada lado vale nueve. ¿Cuánto será en total la suma de cuatro veces nueve? Ya saben que en aritmética la palabra veces lo representamos con el signo por. Entonces, cuatro por nueve, ¿cuánto será? Treinta y seis. Treinta y seis, muy bien. Y acá, cada uno vale doce. Es decir, cuatro veces doce. Ojo, ¿cuánto será? Cuatro por doce. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho centímetros. Ahora, tengo que calcular también el área. También tengo que calcular el área. El área, en este caso, será la multiplicación de seis por seis. Seis por seis, ¿cuánto es? Veintiséis. Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y seis. Treinta y seis. Centímetros cuadrados. Y acá también tengo que calcular el área. ¿Cuánto es el área? Nueve por nueve. Echinta y uno. Echinta y uno. Muy bien. Y acá también tengo que calcular el área. Como son números más grandes, le corresponde un área mayor. Doce por doce es igual a ciento cuarenta y cuatro centímetros. Ya, así es como van a calcularlo. Ahora, acá vamos a calcular el área de estas figuras que son rectángulos. Porque tienen dos lados iguales y dos lados diferentes. ¿Cómo se calculaba el área del rectángulo? Lo que tenía que hacer, multiplicar siete por cuatro, que serán veintiocho centímetros cuadrados. Y ocho por seis, que serán cuarenta y ocho centímetros cuadrados. ¿Ya? Ya, y esto ya lo vamos a ir haciendo. A ver acá. Si la base de un rectángulo, si ustedes tienen un rectángulo y esa base que está ahí, la base o el largo, tiene quince centímetros, quince centímetros, que está acá, y de altura tiene nueve centímetros, nueve centímetros, me piden calcular su perímetro. ¿Qué quiere decir el perímetro? Que yo voy a sumar todos los lados. Este también valdrá quince. Y este que está acá, ¿cuánto valdrá? Nueve. ¿Cuánto sumará todo eso? ¿Cuánto sumará quince más quince más nueve más nueve? ¿Cuarenta y ocho? Cuarenta y ocho, en este caso, vale cuarenta y ocho centímetros, cuarenta y ocho centímetros. ¿Y cuál es su área? Para calcular el área, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tengo que hacer para calcular el área, toda esta superficie? Tengo que multiplicar quince por nueve, que sería ciento treinta y cinco centímetros cuadrados. Y ya he resuelto lo que es áreas y también de paso recordando lo que es el perímetro. Bien, chicos. Entonces, hasta ahí nomás nos quedamos. No se olviden que deben de pasar... Ay, perdón. Deben de pasar todos sus ejercicios al cuaderno, ¿ya? Todo lo que está acá lo van a pasar a su cuaderno. Yo les voy a mandar después este link para que ustedes puedan entrar y puedan trabajar también. ¿Qué, chicos? Entonces, nos vemos. Vamos, voy a pasar la lista un ratito. Pasamos la lista. A ver, está Angie. Está Andrés. También tenemos a Christopher. Tenemos a Ariana, a Gonzá, a Franco, a Jorge. También está Leonel. Está Oscar. Rafael. Valeria. Muy bien. Presente. Valeria. Maricielo. Presente, Miss. Maricielo. ¿Quién está? Maricielo. Ahí termina, ¿no? Ah, Víctor Manuel. Víctor Manuel también está. Ya nadie más. Valeria. Valeria. Rafael. Otra, Jorge. Salina. Salina estuvo más temprano, ¿no? Y no que se le estaba yendo del internet. Ya, chicos. Entonces, nos vemos. Hagan su tarea. No se olviden. Ya estamos a punto de dar el examen mensual. Nos vemos. Víctor. Víctor. Chao. Chao.